Y a los ojos del sol se ha encerrado y con ellos se ha ido la luz de violeta se viste la tarde porque pronto la noche vendrá ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla sin luz? Si en el fondo de mi alma tú eres una estrella radiante de luz ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si en tus ojos yo tengo la luna, el cielo y el mar ¿Qué me importa que todo en la vida tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si tu alma será siempre mía por toda la vida ¿Qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si en tus ojos yo tengo la luna, el cielo y el mar Si en tus ojos yo tengo la luna, el cielo y el mar ¿Qué me importa que todo en la vida tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si tu alma será siempre mía por toda la vida Si tu alma será siempre mía por toda la vida Si tu alma será siempre mía über tu corazón ¿Qué me importa que todo comienzouteEurope分 y comienzo mental? ¿Qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? ¿Qué me importa que todo comienzos tenga su final? Si me quedas tú